Vemos con satisfacción realmente que está saliendo de Roche hoy el primer cargamento de material reciclado que se lo está llevando la empresa adjudicataria de la capital del país. Por lo tanto, digo, es el primer cargamento que sale de Roche, el primer cargamento que sale de esta planta, que esperemos que sea, sin duda, se llegan muchos más después de este. Se llevan aproximadamente unas 20 toneladas en este momento de cartón y de aluminio, quedando seguramente dos o tres viajes más en este momento de material reciclado. Lamentablemente se quemaron otras 20 o 30 toneladas de material. ¿Tanto, Milton? Sí, sí, sin duda, digo, sí, sin duda había por lo menos 20 o 25 toneladas más había de material reciclado, totalmente resguardado, de donde se quemaron todas las instalaciones de madera y, por supuesto, todo el material, se perdió absolutamente todo. ¿En qué quedó todo eso, Milton? Bueno, se le pidió a bomberos un informe, digo, coincidimos con los bomberos sin tener las pruebas, por supuesto, que tiene que haber sido intencional, no hay otra forma, no existe, sin duda, otra posición que no sea esa. Digo, si no fue intencional no podía haberse encendido de ninguna manera ese fuego. Pero bueno, ya fue a seguir trabajando. Esto es fruto, sin duda, del sacrificio, el trabajo, de la gente de la cooperativa, que está trabajando muy bien, de la gente que está trabajando en la planta, de todos los funcionarios del Departamento de Higiene y destaco lo que dije, digo, de los funcionarios del Departamento de Higiene en su totalidad, que están haciendo el esfuerzo, digo, por ir día a día mejorando lo que es el reciclaje. Hemos tenido el comentario de la gente de la empresa que vino a llevar ese material, que realmente es el mejor material reciclado que se están llevando del país, porque comparando incluso con el Montevideo, no se puede comparar, porque es mucho mejor el reciclaje que se está haciendo acá. Si bien han marcado cosas a mejorar, que se van a hacer en los sucesivos, por supuesto, vamos a ir mejorando, porque esto es todo un aprendizaje, pero quedamos realmente satisfechos con lo que se está llevando. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de este fruto que se da? ¿Cuánto tiempo lleva el periodo para juntar toda esta cantidad de materiales? Aproximadamente seis meses de trabajo, digamos, con los inconvenientes que ha tenido la planta, que ha estado parada en reiteradas oportunidades, pero aproximadamente seis meses de trabajo. Pero lo importante a destacar es que en un principio, cuando recién tomamos la planta, se reciclaban aproximadamente 1.300, 1.400, 1.500 kilos por día, y hoy se están reciclando más de 10 toneladas por día. Así que creo que ha sido importante el avance en ese sentido, y por supuesto, es fruto de la experiencia que va adquiriendo el personal, de la capacitación que el mismo va adquiriendo día a día, y de la voluntad y el empeño que están poniendo en hacerlo. Para la gente que quizá no le queda claro aún, ¿cuánta gente trabaja acá en la planta? Acá trabajan ocho funcionarios de una cooperativa, y ocho funcionarios de la Intendencia Municipal de Arrocha, que se distribuye, la cooperativa hace el reciclaje, los funcionarios de la Intendencia trabajan en lo que es la maquinaria, y bueno, y llevar a la disposición final de residuo los bardos, después de ser los mismos empaquetados. Y reitero, 16 funcionarios aproximadamente es lo que trabajan concretamente en la planta. Una pena, y sigo pensando en el incendio, por el hecho de que las pérdidas indudablemente perjudican a la gente que trabaja. No, sin duda. Y esto no es plata que pierde la Intendencia. Exactamente, es lo que yo digo, y ya aprovecho también a decir lo mismo, tampoco es plata de la Intendencia, los contenedores que se le han prendido juegos, sinceramente creo que en forma intencional también, todo el daño que se está haciendo. No es plata de Milton Lazo. No es plata de Milton Lazo, es plata de todos los contribuyentes que día a día en sus impuestos lo van pagando, y el que crea que le está haciendo un daño a la Intendencia se equivoca de pe a pa, ¿verdad? Por lo tanto, volvemos a pedirle a la población que cuide los contenedores, que cuiden lo que tienen, que cuesta dinero, que sale de sus impuestos. Y bueno, nosotros estamos trabajando, poniendo todo el esfuerzo para que las cosas salgan bien, para que la ciudad quede limpia, pero si la ciudad no colabora, si la gente no colabora, realmente es una tarea muy difícil.